¿Cuál fue el resultado de los resultados más favorables? Y creíamos que podíamos tener un resultado más favorable, pero bueno, ellos supieron aprovechar nuestros errores y bueno, supieron sacar un empate que, bueno, en teoría nosotros pensábamos que iba a ser una ventaja a favor nuestro. Sí, sí, tenemos un plantel bastante joven, en los que en estos momentos nos encontramos yo y algunos de mi mamá haciendo los experimentados, que siempre nos tocó hacer al revés. Pero bueno, está bueno, es un desafío más para nosotros y para los jóvenes que vienen subiendo, que vienen demostrando muy buen nivel. Hoy tuvimos 18 jugadores y bueno, estamos laburando más que nada en la relación entre ellos, en la posibilidad de que vengan a entrenar, porque muchos trabajan mucho, entonces es difícil. Tratamos de comprometernos para poder jugar el Austral y bueno, estamos más pensando en eso que en lo que pasó. Y la verdad que hoy lo que pasó fue todo del grupo de jugadores que está tratando de ponerle ganas y de organizarse y de disfrutar un poco el juego y que bueno, salió así como lo viste y salió lindo, estuvo bueno. Madryn juega, tiene jugadores muy jóvenes y nosotros tratamos de jugar también, así que bueno, se dio un partido lindo y bueno, la verdad que por suerte pudimos llegar a empatarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!